Esta defensa quiere plantear como un punto uno, como un punto principal en esta defensa. Y que ambas personas que estoy defendiendo fueron detenidas el día 22 de este mes en distintos horarios. La detención se realizó en la provincia de Buenos Aires y hasta el día de la fecha, si contamos las horas, el plazo, estarían vencidos. Esas 72 horas que exige el artículo 230, el plazo máximo de detención, en donde el artículo establece claramente que el fiscal tendría que hacer dos cosas. Dentro de ese plazo quedan como máximo. Uno es hacer la formalización de imputación del artículo 280 y el otro, la otra audiencia, es hacer la audiencia de medida y porción dentro de ese plazo. Conclusión, esta defensa considera que el plazo está vencido, esas 72 horas, y que daría calor a la posibilidad de la fiscalía para plantear la medida de porción del artículo 230, en donde le da la posibilidad de pedir una medida de porción. transformando en ilícita la detención. Porque, al vencer esas 72 horas, que es el plazo máximo de la detención de ambos defendidos, no tendría razón de ser, no estar justificado por ninguna normativa, su detención, en este caso, una en la comisaría de la mujer y otra en la comisaría de Juegos Libertadores. Quiero decir a su señoría que el artículo 125 del Código Procesal Penal establece los principios generales en cuanto a los plazos. Y lo normativo es que anteriormente a la reforma del Código se establecían plazos ordenatorios. Al contrario, Censu, con los plazos que se establecen ahora, en este código nuevo, en el artículo 125, en donde los plazos son penentorios. ¿Qué significa esto, su señoría? Son plazos penentorios fatales, es decir, cuyo vencimiento tiene efectos preclusivos, caduca el derecho de expectativa. Básicamente, esta defensa, lo que está sosteniendo es que se dedicó al derecho a la Fiscalía para solicitar la medida de coerción justamente en esta audiencia. También quiero hacer mención al doctor Couchen, en donde cuando trata específicamente la figura de la detención, hay una partecita que dice, ¿cuál es la finalidad de la detención? Y la finalidad de esta medida es justamente lograr la aceleración de la audiencia imputativa. También Couchen establece de que si obtiene lograr llegar a esta medida, que es una medida de excepción, que estamos privando de la libertad a la persona que goza de un estado de inocencia y debe transitar todo el proceso en un principio general de libertad, dice que como última ratio o como una medida de excepción, ¿cómo justificar la detención? Que no se pudo haber logrado mediante una citación, que es el instrumento de la ley procesal. Y aquí donde me tengo un comento, su señoría, manifestando que mis dos defendidos jamás fueron notificados de absolutamente ningún proceso, no fueron llamados por teléfono, no les llamó la policía, no les llamó el juzgado, nadie los advirtió. Entonces, solamente fueron sorprendidos el día miércoles, cuando justamente una de mis defendidas estaba trabajando, cumpliendo funciones, ya que se desempeña dentro de la fuerza de seguridad en la policía de Buenos Aires, se presentó a trabajar y ahí le llega la orden de detención. Eso, por un lado, su señoría, plantea eso como una cuestión previa, que en caso en que no se sea lugar a la caducidad de este derecho de medida de coerción, plantea también, su señoría, la cuestión de la medida de coerción que solicita el señor Fiscal. Como, bueno, a modo improductivo, decir que la medida de coerción solamente puede ser solicitada y acreditando dos extremos, el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación. Antes de llegar a esos dos puntitos y cuestionar lo que el señor Fiscal acaba de plantear, con respecto a estos dos puntitos, o dos puntos que son traceres dentales para mi defendido, en la afirmación de los hechos que el señor Fiscal manifiesta, relata los hechos, pero yo no, la verdad que esta defensa no entiende de dónde saca la relación de los hechos, porque al final del relato, como último puntito, no explica tampoco cómo fue la mecánica del pecho, cómo fue la mecánica del homicidio, que está planteando una figura penal del artículo 80, perdón, 80 del artículo penal. Sostiene que, dice, recibió disparos, en este caso a la víctima, a la lechuga, y después fue trasladado al juez, o sin vía en el Renault, en el auto, en el Renault Symbol. La verdad es que esta afirmación no sé de dónde sale, no entiendo, en el relato lo que he hecho, cómo llegó a esta afirmación. Decirle a su señoría que desde el gajo de investigación ya han declarado cinco testigos, cinco o seis testigos, y también estuvieron las dos personas imputadas, tuvieron de declarar. De esos cinco testigos, lo que más me interesa, porque hay testimonios del hermano, de la hermana, de la víctima, que no influye en nada, porque no aporta nada al hecho, de esos cinco testimonios, hay dos testimonios que son clave que estuvieron en el lugar del hecho, son testigos directos del hecho, en donde uno de ellos es Eliseo Juan Casmín, en donde él manifiesta que se efectuaron dos disparos, y después dice, ya me llama poderosamente la atención que el señor fiscal no lo haya mencionado, dice, sale Eduardo Corrado a las lechugas caminando hacia la dirección, en ese caso es un pará, en un camino, y eso declara Eliseo Juan Casmín. En ese momento fue entrevistado por el doctor Mena, y en la declaración insistió entre tres y cuatro veces que haga de nuevo esa afirmación de antes o después, salió caminando, estaba herido, y el testigo fue coincidente, sosteniendo que escuchó el disparo, dos disparos, y sale caminando el señor Eduardo Corrado, y le dice, ¿lo hubieron lastimado? No, no lo hubieron lastimado. Después tenemos otro testimonio de Pedro Lemos, testigo directo del hecho. Resulta que ambos testimonios coinciden que la pelea que se produjo entre ellos fue por una mochila. es fundamental esto, su señalía, porque por ahí uno puede llegar a resolver un delito por el tema del móvil, pero acá estábamos hablando de una pelea por una mochila, y el señor Lemos dijo que dio a la mujer, sería, en este caso, la defendida, efectuar un solo disparo al aire para frenar la pelea. El doctor Renan le insiste, le vuelvo a preguntar si él fue en el tratón, el efector disparo, volvió a firmar que el disparo fue al aire. Entonces, por ahí, se contradice con todas las pruebas obtenidas, llámese, no existe en Cajillo o Bala, no presentó la fiscalía, no hay un peritaje larga hecha todavía, no hay resultados, perdón, resulta que, y acá yo lo que no me termina encerrar su señoría es que no hay cadáver. La pregunta, la primera pregunta que me hice como defensa es, ¿existe el homicidio sin cadáver? Sí, su señoría existe, pero resulta que al no haber cadáver, se tiene que respaldar la acusación en las demás pruebas. ¿Qué pasa? Se hicieron pruebas, tiene, el señor fiscal mencionó como 20 o 30 pruebas. Ninguna de las pruebas, ninguna, ninguna su señoría, vincula en forma directa a la mecánica de que mi defendida haya hecho el disparo y haya matado a la otra persona. Ninguna, si hicieron pruebas hay prendas de vestir, resulta que hay hisopados de distintos lugares, del auto que no pertenece a mi defendida, bueno, la verdad que sacaron por todos lados el hisopado, todavía no tenemos el resultado y a su vez se hicieron pruebas de dermotés, no se hicieron pruebas de dermotés a mi defendida, tampoco se hizo, en el lugar de los ocho hay fotografías y de lo hisopado que se sacaban las pruebas habían como manchitas minúsculas. entonces, lo primero que uno se hace es una pregunta lógica, si hubo un disparo ¿habría resto de sangre en un volumen considerable? ¿gotas? ¿uno se corta el dedo y le saltan gotas de sangre? Imagínense un disparo de una pistola como dice Versa 9mm un daño terrible se provoca una hemorragia resulta que bueno, no tenemos ninguna otra prueba que avale o que diga que estamos frente a un homicidio en un momento que tal también se contradice y dice si, estamos frente a la desaparición de una persona pero nosotros para poder hablar de homicidio tiene que haber un cadáver en el municipio y si no hay tiene que estar disparado por las demás pruebas como ser hay pruebas justamente de test de sangre en donde si hay un nivel alto de glóbulos en la sangre se determina que es un corte de una arteria o de un simple corte y se sabe que esa sangre pertenece en su caso a una herida mortal o no en este caso no tenemos nada no tenemos fragmento de barra no tenemos no tenemos los castillos no tenemos no tenemos la bala para poder comparar si fue efectuada realmente por el arma que se le secuestró a mi defendida no tenemos ninguna prueba voy a detenerme en el peligro de fuga como bueno la doctrina es coincidente hoy con la reforma también de los distintos códigos a nivel nacional ya no se no existe la fórmula matemática que por tratarse de un delito de homicidio matemáticamente corresponde a la prisión preventiva durante todo el proceso eso ya no existe eso quedó desterrado a nivel internacional son innumerables fallos internacionales que sostienen de que eso es lo que si se funda una prisión preventiva en el delito en la pena en la gran delito termina siendo una prisión arbitral para eso hay dos cuestiones una es el peligro de fuga en donde el señor cristal y acá nos vamos también nuevamente en concreto a los hechos hace una mención del artículo 224 y citas tres incisos de peligro de fuga yo lo vengo lo vengo viviendo con respecto al inciso A lo vengo viviendo lo vengo analizando lo vengo viendo en distintos casos de que hace hace una fórmula matemática de que si la persona que aparentemente cometió un delito o que está siendo imputada un delito no vive en la localidad de esquina automáticamente es una persona con riesgo de peligro procesal y se va a jugar eso no es así esa interpretación no es correcta para esta defensa resulta que el peligro de fuga la falta de arraigo que establece que no tienen domicilio porque la verdad no tienen domicilio hay que verlo en su contexto general yo lo que quiero manifestar a su señoría que están enfrente de dos personas que los dos tienen trabajo estable tienen el recibo de sueldo cada uno de ellos tiene una vida en Buenos Aires y resulta que nos ¿por qué no se van a dar a la fuga? porque ambos y voy a hablar de mi efectiva tiene un trabajo en la policía hace más de 20 años una conducta chable es una licenciada en seguridad ella tiene 39 años tiene una hija 17 años que la crió sola no tiene papá la hija ella se hizo cargo de un discípulo hasta el día de la fecha resulta que ella vive en en San Fernando donde figura su documento en provincia de Buenos Aires hace más de 20 años casa propia a su señoría resulta que no tiene antecedentes reales no se resistió al arresto jamás hubo ni la más mínima sospecha que se dieron en la fuga ni defendida se dirigió a la localidad de Buenos Aires en forma voluntaria sin escapar de nadie no se demostró absolutamente nada jamás la llamaron jamás le advirtieron de nada y se presentó a trabajar cumpliendo funciones que hace más de 20 años trabaja la policía la cuenta de que no se va a dar a la fuga tiene una casa tiene arraigo eso es arraigo no hace no porque no viva acá en esquina esta persona tiene una peligrosidad de peligro de fuga respecto a mi defendido también es un señor que trabaja en la provincia de Buenos Aires tiene dos hijas de 25 22 años a las cuales las sigue manteniendo porque están estudiando y el señor Héctor Duarte en ese sentido trabaja en el hipódromo en el hipódromo de Buenos Aires y tiene más de 10 años de actividad con residuos de sueldo no tiene antecedentes penales de su señoría y también tiene casa propia resulta que él vive en una zona que se llama San Isidro estas personas se dirigieron a Buenos Aires nunca fue notificada nunca jamás le dio una notificación ni siquiera le llamaron por teléfono entonces ¿dónde está la peligrosidad o esa maquinación que iban a hacer o que dejaron de desentender su trabajo y se estaban preparando o haciendo algún acto un movimiento evitando la acción de la justicia? no, para nada se le imputó por el artículo 79 homicidio simple y resulta que el video defendido se le imputó por el artículo 80 agravado por el inciso 6 12 más personas o sea si hay 4 personas imputadas y para que se configure el artículo 80 tiene que ser el autor material más 2 personas pero resulta que el imputado es 2 nomás a los otros 2 homicidio simple entonces ya no cuadradía no cuadradía en un principio en la figura del agravamiento que es del artículo 80 inciso 6 y por ese motivo por dadas condiciones y esa conjetura de que le tiró el tiro dicen en el relato lo he hecho en lo único que concierne a lo último ponen el último le efectuó el disparo a de lechuga borrado y el cuerpo sin vida fue cargado en la arnal sin bol resulta que no está acreditado que el disparo haya sido no hay ningún solo testigo no hay ninguna declaración no hay prueba alguna que esté acreditado de que mi imputada haya hecho efectuado el disparo a esta persona y haya quitado la vida dice inciso 6 del 225 en cuanto a entorpecer la investigación también habla de que de que podría entorpecer otra prueba yo la verdad que hice una numeración o sea se presentó los peritajes imposibles no hay forma ni el sentido no tienen ningún medio para cambiar un peritaje de de la prueba de sangre no no sé no sé no encuentro por ahí alguna prueba que ya se haya producido y ellos puedan llegar a entorpecer porque la verdad que se están prácticamente se produjeron todas las evidencias hablan de y es importante y habla de que hay más testigos bueno resulta que ya declararon todos los testigos que estaban en el lecho declararon también unos vecinos y bueno la verdad que no se estuvo en cuenta porque decían antipagate no sé hablaban como que habían siete ocho disparos no estaban son testigos indirectos que no sirven para la causa y bueno y bueno su señoría cerrar esta defensa diciéndole que lo que solicito es una medida de libertad modigerada que a criterio de esta defensa tranquilamente pueden cumplir a cada instancia con la firma o el acercamiento o alguna forma en concreto de que se apersonen en la comisaría más cercana una vez por semana que hagan registro así como también su señoría no dejar cerrada la puerta de que con estos medios tecnológicos puedan ser también monitoreados mediante videollamadas mediante envío de publicación destino que tranquilamente puede ser y también decir que de todas las medidas que da el código enumera es la enumeración le da la opción al señor fiscal de poder pedir otra medida y no irse a la última primero tiene que analizar el señor fiscal no analizó o sea no dijo que el temor de que hable con el testigo del dueño de hospedaje en su caso pero tranquilamente puede emitir una medida de que le prohíba acercamiento con el vecino o con tal testigo y con eso ya sería más que suficiente y no la prisión preventiva es una medida de porción mucho menor en gravedad y cumpliría su finalidad el hecho de estar en prisión preventiva no quita que si lo que quiere evitar supongamos es que no hables con el testigo igual lo pueda hacer porque de posición de firmar en la comisaría correspondiente en el lugar más cercano en la provincia de Buenos Aires y en su caso la que ustedes terminen de menor gravedad 동res y en su caso teуса